En cumplimiento del decreto presidencial número 457, mediante solicitud de antecedentes unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, recuperaron una motocicleta marca Uteco Buster color azul solicitada por la Fiscalía Local de Barranca Bermeja, la cual había sido hurtada en la ciudad a un ciudadano en el barrio Brisas, 20 de enero de la Comuna 3 de Barranca Bermeja. Asimismo, en Puerto Boyacá, en el barrio 20 de enero, unidades del modelo nacional de vigilancia capturaron a un sujeto por el delito de violación en habitación ajena, el cual ingresó a una residencia en el sector con un arma cortopunzante tipo machete e intimidó a los residentes para robarlos. El capturado fue dejado a orden en la Fiscalía Local.